Hoy vamos a ver los refrigeradores, área de comida y me dijeron que en el área de fruta lo tenían ahora Pues con uno de estos semanales que son 154 pagos que son como 25 mil pesos Fui a Walmart a intentar comprar uno pero los que yo había visto no los tenían en existencia Los refrigeradores que es lo que me voy a enfocar pero pues para que sepan Que es lo que pueden comprar aquí Vasitos de sandía con gomita Pues en esta presentación lo hice ahora un chingo de cono, jamoncillo Y ya está el grito a todo lo que da Pero tienes que dar un pago inicial de mil cuatrocientos pesos Entonces te queda como en veintiséis mil pesos Hola que tal mis amigos de YouTube Aquí está Charly W con un nuevo video para el canal ¡Comenzamos! ¿Qué rollo mi gente? ¡Feliz día! Como ya pudieron ver en el título Hoy vamos a ver los refrigeradores Ya que pues como saben Fui a Walmart a intentar comprar uno Pero los que yo había visto no los tenían en existencia Y tenían unos que no me gustaban Entonces pensé en hacerles este video también para que sepan que refrigeradores venden en Electra Así veo si lo compro en Electra O pues les sirve a ustedes como información también Para saber dónde están mejores precios, marcas y distintos modelos Ya pudimos ver los de Walmart Ahora vamos a ver los de Electra Ahí una clienta me dijo Este refrigerador que tengo aquí en mi tienda Lo compré en Electra Entonces me llamó la atención Y me dijo no pues date una vuelta ahí por Electra A ver si te llena el ojo alguno Quien quita y lo compres Por ahí Así es que Vamos para allá Bueno pues ahora para ahorrar un poquito de tiempo Ando aquí al súper Para comprar comida ya hecha Este Yo creo que un pollo Porque la norma ya compró una pizza Pero esperemos que haya pollo asado Que es lo que se me antoja a mi carne Carne, carne, carne Voy a buscarla Y si encuentro Se las enseño Fui allá a la área de comida Y me dijeron que en el área de fruta lo tenían ahora Pues con uno de estos Esto está bien Es un tip que les doy para la comida Porque Casi siempre que Hay poco tiempo para comer Un pollito de estos Está muy bueno Y rápido Fácil Vamos Listo También me compré una Soda Una Doctor Pepper Light Vamos en la Mamaluski Mamawiski Está viendo resfriado A la verga está Está cerrado con seguro Entonces le abrimos ¿Qué tal su día? ¿Caloroso? O frío ya Ya septiembre aquí donde yo vivo Tiende a ser frío Septiembre, octubre Ya de aquí en delante Puro frío Ahora sí a comer Vámonos Para los que no saben dónde está Electra Aquí en Cuauhtémoc Está por la Hidalgo Y Agustín Melgar Más arribita Por donde está la plaza Este Está ese Letrero Característico De Electra Por ahí Está Banco Azteca También Media cuadra De la plaza principal Ya saben que ahí venden Motos Aparatos electrónicos Lavadoras Refris Pero pues el video de hoy Trata de Los refrigeradores Que es lo que me voy a enfocar Pero pues para que sepan Que es lo que pueden comprar aquí Vamos a verlos Miren Aquí tienen todas las motos Chéquense Pues ya estoy aquí Estoy viendo esto de Mave Porque yo tengo uno en la casa Que pues me ha salido muy bueno De 13,999 Este se parece al que tengo en la casa Pero Es un poco más ancho Lo que le falta al mío Es esta parte de acá abajo Que es como donde se guardan la verdura Entonces podría ser este Te digo por la marca Porque Ah canijo Este está en 18 Y este en 13 Ah es que es por el despachador de agua No pero si lo compro Lo compro sin despachador de agua Porque No lo uso casi A ver Este es un Uno sin despachador de agua Distinto Dor No conozco esta marca pero Pues ahí Viendo Dijo Uno como el de mi mamá De doble puerta Estaba viendo que los de Walmart Están Más o menos en el mismo precio Mave Si 100% Si me llevo uno Me llevo uno Mave Pero Yo creo delgado Este es un poco más delgado Que el otro Este G me llama la atención Por la La forma de De la puerta El de mi mamá es el G No es Samsung El de mi mamá Y fíjate que no le salió muy bueno Pero Ya sería cuestión de gustos Aquí El de Los celulares Mira el Heisen No me causa mucha confianza Por el de mi mamá No compraría Samsung Como Como este Porque El de mi mamá Se le descompuso El El motor Y pues si ya tienen la experiencia Uno con un refri De ese estilo No No conviene Involucrarse con esas marcas Es como si te dicen Que un celular Es Chafa Y ya un amigo lo tiene Pues No lo comprarías Entonces Sería el Mave Quién sabe si Estos que tienen un detalle Los dan un poco más baratos Por el golpe Porque estaba Estelgi Estaba de Trece mil Cuatrocientos noventa y nueve A diez mil Cuatrocientos noventa y nueve O uno chiquito Como para La cocina De hecho Es para el departamento De De abajo En Lachano Podría ser un Refri Pequeño Comentenme Cuál Refrigerador Les parece más Atractivo Para sus gustos Yo puedo ver Que ya Los refris Blancos Ya casi no se usan Puro refrigerador Gris Voy a escoger uno A ver cuál Me conviene Ya le pregunté Al asesor De ventas Que si Cómo se maneja Los pagos Aquí en Electra Y pues Es De Contado En catorce mil Pesos Y Pues si lo pagas En abonos Va a ser de Ciento sesenta y cinco Semanales Que son Ciento cincuenta y cuatro Pagos Que son como Veinticinco mil pesos Pero tienes que dar Un pago inicial De mil cuatrocientos Pesos Entonces te queda Como en veintiséis mil Pesos Tienes que Pagarlo muy caro Cuando son a pequeños Pagos Por eso Electra pues es Es en lo que gana En los pagos Pequeños Y si lo pagas En la Tercer semana Pagas Quince mil Doscientos noventa Que por cierto Este es el que Le recomendaría yo Que lo paguen Al contado Es un Mave Este ya lo he calado La marca Pero También tiene un costo Que te lo lleven A tu casa Por lo cual Pues si tienen Alguien que les preste Una troca Pueden Pedirlo Para que se lo lleven Y le salen Catorce mil pesos Más un pequeño Gasto de envío O lo puedes Comprar tu Sin Sin que te lo lleven Y te sale un poco Más barato Mira Aquí es el depósito De agua Para Agua helada Básicamente Por eso Este vale Cuatro mil pesos Más Que este Por el puro Depósito de agua Bueno Después vengo Y me doy una vuelta Para ver las lavadoras También para Equipar el Departamento Con lavadoras Ya que Eso si no conozco El tema Mi lavadora Es Samsung Y esa si me ha salido buena Yo creo que en lavadoras Y en secadoras Cambia Un poquito La Samsung Si la recomiendan En En lavadoras Pero ahí me doy la vuelta ¿Quién está Avesando Esos labios? Me tiene bien triste Yo antes no era así Seguro era un tipo Más guapo Que yo Ella era demasiado Guapa Para mí Que no la perdiera Mamá me avisó Y yo como un tonto Fue que la perdí Ya no tengo a quien Mandar estos TikToks Ni con quien Criticar Todo antes De dormir Sus amigas Dicen que Mejor que yo Y que se le ve Mucho mejor Así Y aunque duela Es verdad Porque ser mejor Es muy fácil Y pa' qué Iba a volver A buscarme Si no echa De menos Lo que hay Por aquí Amanecí Pensando en ti Mi amor Entré a tus redes Pa' ver ¿Cómo estás? Chéquense Aquí compro La azúcar Por mayorero Con puro cambio Voy a pagar Puras moneditas No hombre Aquí es un Desmadre amigos Y más a esta hora Una de surtir Productos Pero pues Quien no la quiere Barata Quien no quiere Conseguir baratos Los materiales Para hacer Sus productos ¿No? Compré Jamoncillos Hechos con azúcar De aquí De De este Establecimiento Cerca de los Campos Menonitas Donde compro La leche También Bueno Pues Ahí andaba Una muchacha Vendiendo Vasitos De sandía Con Gomita Y Tajín Le compré Un vaso Para que vean Que Emprender Si se puede Está partiendo Fruta Ahí Pero en vasito Se vende El caso Es salir A la calle Y emprender Un poco Para sacar El dinerito Mis Respetos Para toda Esa gente Que Busca Salir Adelante Día a día Así Empecé Yo también Aparte Pues La fruta Es Muy fresca Y en este Calorón ¿Qué ando? Ya para si no Le compraba Bueno mis amigos Pues Espero que les haya gustado El video de hoy Esos refris que vimos Pues son Refrigeradores De Electra Espero que A alguno les haya gustado Se me hicieron Los precios Más o menos No creas que Muy Baratos Pero Pues Si conviene Un referee nuevo Yo le recomendé Mave Porque es lo que Conozco Si no No se lo recomendaría Pero Pues ahí estamos Yo soy Charlie W1 Miramos para la próxima Bueno amigos Pues Ya saben Que siempre Cada año Traigo jamoncillo Aquí a la plaza Y Pues en esta presentación Lo hice ahora Un chingo De cono Jamoncillo Y ya está el Grito a todo Lo que da Como cada año No nos podemos Quedar sin Venir este año También Mira Yo sé que ya Para ustedes Ya pasó el 15 de septiembre Pero pues No les puedo Subirlas Los videos En tiempo real Que vean Que vean Y hasta el 15 de septiembre Le trabajamos Mira Ya está listo Lo que Ya está listo Increíble Lo que La Subir